Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy estamos aquí en la milpa nuevamente. Y el día de hoy quise venir a hacer este video para que vean lo bonito de vivir aquí en el rancho amigos. Es tan bonito ver todas estas matas de elote que se pueden alcanzar a ver. Esta es la palma que se da aquí en la Huasteca. De esta palma se obtienen diferentes productos que se comercializan aquí en el mercado. De lo que viene siendo de la palma se realizan diferentes artesanías que se pueden vender en el mercado, que se hacen escobas. También muchas personas les gusta techar o techan con este producto que es similar a una lámina. Esta palma se vende en pacas para poder techar una casa entera. Muchas personas ocupan lo que viene siendo el cojoyo, que es la parte más chica de la palma, que viene siendo esta, amigos. Esta es la más tiernita. De este, de esta, de esto que ven aquí, amigos, este es el cojoyo, es lo más tierno de la palma. Y de este cojoyo, las personas lo ocupan para hacer artesanías. Ahora, que también de la palma se obtiene lo que viene siendo el cocume. Que el cocume se ocupa para hacer escobas de cocumo. Pues ya de ahí, de afuera, también lo que viene siendo de la palma, se obtiene este rico manjar que muchos conocen de aquí de la Huasteca. Que viene siendo más que nada el palmito. Que muchas personas lo guisan de diferentes formas. Para, de una vez, empezar a dar el recorrido aquí por mi parcela, un punto muy importante que les quiero dejar dicho. Esta palmera no es necesario trasplantarlas. De hecho, estas palmeritas, que pueden ver enfrente, se reproducen masivamente. Digamos que por cada palma que crece en un tamaño como es en este. Deja aproximadamente de 10 a 15 grillitas, digamos, en esa forma. Deja 15 grillitas. En este caso, aquí está una que ya va en crecimiento. Aquí está otra, amigos. Y por este lado hay otra. De hecho, se reproducen cerca porque está su mamá, digamos, que está la palmera más grande. Y es de donde se crece, miren. Esta es la palma. De hecho, por este lado hay más. Por eso es de que esta palmera se reproduce sola. Y nosotros nos venimos a obtener esos productos que se obtienen de aquí de la Huasteca. ¿Sí? Pero, esta palma ya va a dejar también más palmeritas. Entonces, se reproduce masivamente aquí en la Huasteca. Miren, ya estamos llegando a lo que viene siendo las matas de elote. Miren, hasta allá al fondo se alcanza a ver todo, amigos. De hecho, tenemos sembrado una tarea y media de elote. Miren, vamos a seguir caminando hasta poder llegar a las más grandes. Miren, nosotros empezamos a sembrar desde más adelante. Por eso las más grandes son aquellas y terminamos acá. Así que, pues, vamos a caminar. Ahorita, apenas ayer lluvió. Entonces, hay mucho olor. De hecho, aquí ya estamos cerca del camino, en realidad. Miren, estas son las matas más grandes que se empezaron a sembrar desde el principio. Miren. Son altas, amigos. Y les voy a mostrar ya lo que viene siendo el producto, que de hecho hoy no vinimos a cosechar, todavía no la cosecho. La cosecha se empieza a dar cuando ya hay mucho elote. De hecho, ya luego se alcanza a ver. Miren. Ya este ya está empezando a dar su elote. Miren, el tamaño de la hoja son muy grandes. Miren, de este lado está un elote ya más grande. Pero está chico. Tiene que estar aproximadamente más grande. Miren. Vamos para acá, amigos. Vamos a seguir caminando con cuidado porque aquí, como de hecho se ponen las espinas para que los animales no se metan hasta acá. Pero por eso tenemos que ir con cuidado. Miren. Aquí se ve que arrancó alguien el elote. Yo no sabía quién lo habrá cortado. Pero de este lado, miren. Este se siente que ya está bueno. Miren. Está grande. Por allá hay más. Miren. Acá de este lado también hay muchos. Miren. Este ya está grandecito. Miren, amigos. Aquí tenemos una mata de guayaba. ¿Sí? Miren. Esto es lo bonito de vivir aquí en el rancho. Pueden ver toda esta delicia. Miren. Este ya está muy bueno, amigos. Es una delicia que se puede comer aquí mismo. Puedes venir a cortarla cuando tú gustes. Miren. Bueno, amigos. Pues espero les haya gustado bastante este bonito recorrido. Quedimos por estas bonitas matas de elote. Luego vamos a venir a cosechar lo que viene siendo más que nada el elote. Y van a ver cómo es que se cosecha, cómo es que se extrae este bonito elote. Y muy delicioso, amigos. Que por cierto, está bastante rico. Estas tierras son fértiles. Se le llaman así. Entonces, pues espero les haya gustado bastante este video. Espero, pues más que nada la información que se les dio haya sido de su completo agrado. Y dejan ahí en sus comentarios qué les gustaría ver en el próximo video. Qué productos de aquí de la Huasteca les gustaría que buscáramos aquí. De hecho, hay bastantes productos. De hecho, allá se alcanza a ver aquel cerro. Y ha de ver muchos productos, amigos. ¿Sí? Entonces nosotros nos retiramos, amigos. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 ¡Gracias!